Bienvenidos a un nuevo vídeo de Need for Speed Payback En el día de hoy estamos a... No se puede entrar tío, ya está, no es posible Son muchos vídeos intentándolo Ya por probabilidad alguna vez debería haber entrado Pues bueno, nunca entro Como os digo, hoy estamos en este videojuego porque he introducido un mod Madre mía No he introducido un mod, he introducido el mod En serio, este mod está muy guapo Hay que ir muy a la derecha, lo cual mola porque ya sabemos que se trata de un coche muy gordo Y estamos hablando nada más ni nada menos que de este BMW M4 Explosion, explosion, una cosita campeón El M4 ya estaba, otra cosa también te tengo que comentar Que puta mierda tío, ese coche está bugueado Y bueno, ya que estoy comentándote cosas, una cosita Voy a cenar albóndigas hoy, perfecto, me parece todo de puta madre Este mod es muy importante Esto que estáis viendo es importante para la historia de los mods de este videojuego Sin ningún tipo de dudas Y es que esto que estáis viendo aquí Se trata del primer coche mod para el Need for Speed Payback Y me diréis, no estoy de acuerdo Pues dejadme que os explique esta frase que os acabo de comentar Mientras vamos circulando con nuestro coche nuevo Hacia el garaje que se encuentra en esta posición Y el objetivo en este video será restaurarlo Y es que ahora claramente, pues bueno, no tiene un aspecto muy guapo En serio, tened paciencia que el coche va a molar, hacedme caso Pues bueno, como os iba diciendo Este es el primer coche mod para Need for Speed Payback La movida es que hasta el momento sí que hemos probado en este canal coches mods Como podría ser el Toyota Supra, el Toyota E86, entre otros Y me diréis, esos mods salieron antes que este Por lo tanto, este ya no puede ser el primer coche mod Pues bueno, me temo que este es el primer coche mod creado única y exclusivamente para este videojuego Y es que al final, el mod del Toyota Supra, el E86 y todos estos Eran modelados que venían de otros videojuegos En este caso, no Esto que estáis viendo aquí se trata de un BMW Serie 3 Generación G21 Y diréis, ¿qué cojones? ¿Por qué G21? ¿Por qué no un G20? Pues bueno, para quien no lo sepa, el G20 es la última generación del último Serie 3 Pero como estáis viendo, más o menos como podéis intuir Porque no se ve bien del todo por culpa de que actualmente está bugueado Es la versión familiar, que tiene el código de G21 La verdad es que me parece increíble que alguien haya creado un modelado exclusivo para este videojuego Mola mucho, porque además, ¿en qué otro videojuego aparece el G21? Es imposible, bueno, ya directamente el G20 ¿El G20 aparece en algún juego? La verdad es que no me suena haber visto un BMW Serie 3 G20 En ningún videojuego de hace poco tiempo Bueno, obviamente tiene que ser hace poco tiempo Porque el G20 lleva poco tiempo en el mercado Pues bueno, si el G20 es raro, el G21 ya ni te cuento, tío En serio, esto hay que meterle mano Porque tiene una pinta muy, pero que muy guay Como os iba diciendo, vamos a restaurarlo El coche ha de lucir bien dentro de lo posible Porque bueno, ya veis que tiene cosas que no molan nada Como serían los faros delanteros Que diréis, bueno, ¿se podrán cambiar? Me temo que no, tío Los cambiamos y ya veis que no pasa nada Es una pena, pero el coche ya viene un poco tuneado Con esos faros distintos Luego también el rollete Stance Veis que está aplastado el suelo Si os dais cuenta, los antinieblas son de color rojo Cosas que no tienen ningún tipo de sentido Y si entramos en distintos apartados Podéis ver que en realidad Como se trata de un BMW M4 Pues ya veis que las piezas encajan para el M4 Y no para el Serie 3 Lo cual es una pena Pero no os preocupéis Que se puede restaurar Que es lo que queremos Sí que hay apartados Donde las piezas puede ser que encajen Como en este caso en los splitters Hay alguno que puede colar Fijaos, esto podría valer, ¿no? Más o menos Sí, yo creo que sí Y es porque al final son piezas muy sencillas Por así decirlo En cambio un canner es más difícil que encaje Porque cada parachoques es un mundo Vamos a mirar, por cierto, en el apartado de parachoques A ver qué opciones tenemos Ya lo veis Son las parachoques del M4 Así que no nos interesa Y en cuanto a parrilla Podríamos poner, si quisiéramos Una parrilla de Swarovski Que siempre está guay tener esa opción En cuanto a capos Sí que hay una pieza que hará el mod Y es que como podéis ver Tenemos este de fibra de carbono Que es para el M4 Pero tenemos este capo transparente Que sería para nuestro G21 Si quisiéramos No me interesa Así que pasando Vamos a ir al apartado de guardabarros delanteros Que creo que no hay que cambiar nada Porque como veis Encaja a la perfección Eso es Es el guardabarros del Serie 3 Así que perfecto Retrovisores tendremos suerte Me temo que no Y vamos a ir a guardabarros traseros Vamos a sentir placer En serio Mira esto Oh joder Por fin lo hemos solucionado el problema Vamos a cambiar la vista Y ya veis que en este caso Tenemos una mezcla de M4 Serie 3 Es una cosa muy rara Pum Ya no se ve el M4 por ningún lado Bueno aún se ve Aún se ve el parachoques trasero Pero no os preocupéis Porque lo vamos a cambiar ahora En unos instantes Perfecto Esto hay que ponerlo Obviamente Y vamos a ir a parachoques traseros A ver si soy capaz de entrar ahí Para poner el del Serie 3 Ya tenemos el coche Al 95% Porque todavía Nos faltan los faldones laterales Que pensabais que me había olvidado Ya veis que son los del M4 Pero si nos movemos un pelín Llegamos a esta pieza Que es la que queremos Y a partir de aquí Pues bueno Me temo que es cuestión De probar suerte Y a ver si encontramos Algo que nos pueda gustar Por ejemplo Los canas traseros Pues si que puede ser Que hay alguno que encajen Este de aquí por ejemplo Puede ser que os mole el rollo A mi no me termina de convencer Difusor Si que habrá que poner uno Porque me da la sensación De que es transparente ¿Verdad? Así que le instalamos este Y solucionado En escape aparentemente Podríamos tener suerte Pero me temo que no Porque los escapes del M4 Son un poquito más centrales Por así decirlo Y ya veis que no encajan Guay Porque el Serie 3 Los tiene los laterales Pasamos al apartado de matrícula Que es bastante curioso Y es que si cambiamos fondo Ya veis que son distintos colores Un poco random Y si cambiamos marco No pasa nada Y si ponemos texto No se lee Porque no se lee Y en luces traseras Me temo que tampoco Podremos hacer nada De hecho me diréis Ostras Explosion Entonces si no podemos hacer nada ¿Por qué cojones me enseñas todo esto? Pues bueno Por si tenéis curiosidad Puerta del maletero No os olvidamos Y atentos a alerón Porque en alerón Sigue hay una cosita Que nos puede interesar bastante De primeras esto es muy llamativo Porque parece que encaje bien Pero bueno Ya veis que en realidad Nos metemos dentro del cristal Pero la pieza que sí que nos interesa Es esta de aquí Como veis este alerón Es muy parecido al de serie Pero no el mismo Es que el de casa Es completamente plano Y en cambio este parece Que es como una especie De cola de pato Que creo que se la vamos a poner Definitivamente Y por lo demás Pues bueno Me temo que ya está todo visto Creo que no me he saltado nada Siempre me salto algo Pero bueno Os diría que lo tenemos Prácticamente todo ¿Techo a lo mejor? No de hecho ya veis que no hay nada En el apartado de techo Si que es cierto que por aquí atrás Podemos poner el sistema De sonido este famoso Pero bueno ya está Así es como luce el coche Obviamente me quedarían las llantas Las cuales vamos a cambiar ya mismo Que de hecho creo que Pueden caer Ostras una Rotiform Me apetece bastante Me apetece también mucho Unas Bosteinen Unas Bossen Algo de ese rollo Para este modelo Uff Definitivamente es lo que estoy buscando Así que si os parece guay Permitidme mirar llantas Por mi cuenta Y ahora cuando tome una decisión Pues se las ponemos Mira esto tío Ya de primera Es que el coche así Tiene un aspecto guay Y eso que las llantas del M4 GTS Son muy bonitas Lo que pasa es que quizá No me terminan de convencer Para este modelo Bueno os digo Voy a mirar unas cuantas Y posiblemente vamos a poner Unas Roti O unas de estas Que son las que ahora mismo Me apetecen para este modelo Pues bueno ya había pensado En una cosita así Pero me temo que Lo que finalmente Vamos a poner Son unas Bosteiner Como os decía Creo que hay unas Que pueden quedar muy guay Y son estas de aquí ¿Os mola el rollo? Que yo creo que sí Luce bastante guapo Para este modelo Así que del tirón Se las instalamos Tanto delante como detrás Y tras eso Vamos a ir al apartado de pintura Aunque creo que no voy a cambiar nada Bueno ahora hablamos del tema Bueno pues ya lo tenemos Vamos a intentar solucionar El problema del Fitment Que actualmente como veis Me hacen falta Unos separadores tamaño Jesucristo Y a simple vista diréis ¿Qué será? ¿En suspensión? ¿O qué? ¿Explosion? Pues no Habrá que entrar en el apartado De personalización estética Y más en concreto En guardabarros delanteros Y diréis Ostras tío Pero los que tienes Son los que encajan Pues no Porque tenemos esta opción Que es exactamente igual A la de serie Pero atentos a la llanta Si ponemos el de casa Vuelve a su posición original ¿Veis? Este guardabarros añade separadores Que es lo que estamos buscando Así que mira Problema solucionado Y ahora el coche ya tiene Un aspecto algo más agradable Aunque de todas formas Podríamos ir al apartado de suspensión Y ya veis que no lo podemos rebajar más El mod es una locura Pero sí que podemos ponerle Un poquitín de camber Que yo creo que se lo vamos a poner Y ya si se nos va la valla Podríamos incluso poner esto Que me parece ya que es demasiado Así que sin más Vamos a rebajar supuestamente la altura Es decir ponerle un poquitín de camber Y con esto ya lo tendríamos Vamos a ir al apartado de pintura Que tal y como os estaba diciendo Creo que no se la voy a cambiar Porque mi mente tenía pensado Poner un phonic yellow Creo que puede quedar muy guapo Que de hecho aquí lo veis Más o menos es esto Aunque sí que es cierto Que quizá deberíamos de cambiar el acabado Y ponerlo en metalizado Algo de eso Parece que es tan satinado Y no me termina de convencer Pero es que con los faros delanteros En color rosa Tío Me apetece dejarlo en negro y solucionado El phonic yellow me flipa Y además considero que son referencias muy guapas A BMWs anteriores Ya sabéis que es un color del M3S46 Y a mi parecer muy guapo Pero bueno Sin más Lo vamos a dejar así En negro Y en cuanto a vinilos Pues no le vamos a poner nada Porque no se ve Es una pena Pero es lo que hay De todas formas es muy típico Del Need for Speed Payback Que en los coches mods Por alguna razón No se vean los vinilos Pues bueno Vamos a probarlo Que en definitiva es probar un M4 Porque el comportamiento es de un M4 Y es que el coche Como os digo El que reemplaza es a ese modelo Es una lástima en realidad Que reemplace Y no sea un addon Molaría muchísimo tío Que de una vez por todas Consiguieran meter addons En Need for Speed Payback Pero bueno Aunque sea reemplazando modelos A decir verdad Estos mods Molan mucho Por salir de lo típico Además Este coche en concreto Tiene un secreto Y espero que no os haya sido del vídeo Y es que si habéis aguantado Toda la parte del tuning Quiero que le echéis un vistazo A esta cámara de aquí ¡Pum! Cámara de parachoques Esto no es un mod aparte Que sea algo rollo Cockpit mod No, no, no Esto es exclusivo para este coche Y es que como os estaba diciendo antes Me parece increíble Que alguien le haya dedicado Tanto tiempo A un modelado De un videojuego De hace tanto tiempo Como es este Need for Speed Payback Pero como podéis comprobar Ya no es solamente cuestión De que el modelado Se lo haya currado Sino que tenemos incluso Una cámara en primera persona Que a decir verdad No luce especialmente bien Pero bueno Creo que todos estaremos de acuerdo En que mola mucho Atentos al salto En primera persona Ahí está Pues bueno Si os parece bien Voy a mejorar ¿Qué es eso de ahí tío? Creo que es mi pelo ¿no? De vez en cuando Ese sí es mi pelo Ok Si os parece bien Voy a mejorar el M4 El M340i Así es como se llama Como podéis comprobar En el salpicadero Y tras eso pues vamos a hacer Una carrera Bueno vamos a ver Que rivales nos tocan De hecho estoy viendo por ahí Un R8 Un huracán Me gusta Me gusta Y por qué os digo Que tenía curiosidad Por ver los rivales Porque ya sabéis Que siempre me monto Mis historias Y estoy convencido De que esta gente Estará diciendo Tío ¿Quién cojones es ese? ¿Qué pasa? Que viene de llevar Los niños al cole Que tiene un coche familiar Y ahora veis a pillar Como unos cabrones Tío Guau Que ganas tengo De que pilléis Me vuelve lo típico ¿no? De repente me meten Un toñón Fin de la carrera Vale Toma por el culo Espero que no Espero que no De primeras De hecho ya veis Que en la primera curva Me acabo de zampar Algunos de los mejores Deportivos del planeta Con el coche De llevar a los hijos Al colegio Como me monto Mis historias De mierda Tío Oye pues está guapo Está guapo El serie 3 Definitivamente Si que os digo una cosa No os voy a dejar En esta ocasión El mod en la descripción Explosión cabrón Que te cuesta Dislike Perro Inútil Bueno resulta que Este mod en concreto No te lo puedes descargar De ninguna página No es como los otros Que normalmente Suelo traer al canal Que siempre os digo Ostras Estoy probando X mod En la descripción Lo tenéis Por si lo queréis probar Pues bueno Hoy no va a ser así Y es que para conseguir Este mod Tienes que ser Jesucristo No te imaginas No tienes que estar En el Discord De Unite ¿Conocéis el mod? El Unite mod De Need for Speed Payback Creo que para el Payback Ha salido No tengo ni puta idea Para el Hit Para el 2015 Pues bueno Si estáis en ese Discord Hay un apartado Que es mods de la comunidad Y ahí lo encontraréis ¿Vale? Por si queréis Probar el G21 Y modificarlo un poquitín A vuestro gusto Que ya veis que tampoco Es que tengamos muchas posibilidades Pero sí que podemos darle Un rollo u otro Dependiendo de las llantas Que instalemos Porque en cuanto a Pracho Que solamente hay una opción Bueno, puedes poner los del M4 Si quieres Pero ya veis que no encaja Oye, habéis pillado Se conoce, ¿no? Imagínate que dice No, no, no he pillado Bueno, estás flipando Por cierto Aprovechando que tengo el coche De llevar a los niños Voy a regalarle a mi hijo Un cromo A ver que te toca Oh, sí, es lo que querías Te ha tocado Cristiano Ronaldo ¿Te imaginas? Ya lo puedes intercambiar En el colegio Me parece que lo tienes repe, tío Vale, lo equipamos Uy, mola meterme siempre Con los cromos del P-Bag, eh Doy mucho asco La carrera ha sido tan corta Que si os parece guay No, explosión No me parece guay y tal Me la suda tu opinión En verdad No sé por qué te digo nada Es decir, es un vídeo Si fuera un directo Al menos sí Os podría preguntar Vale, de nuevo Las historias que me monto, tío Bueno, vamos a ver en este caso Qué tal lo hacemos Porque me llevo mal Con estas dos personas, eh Con estas dos personas Me llevo francamente mal Quien se haya visto Los videos de League for Speed Payback Sabrá de lo que hablo, eh Y es que recuerdo Que tanto Anastasia Como Evangeline Me metieron Toñones, eh Toñones que me impidieron Ganar carreras Así que vamos a ir Con extremo cuidado La verdad es que Tío, es un paseo, eh Es un paseo que flipas Porque en la primera curva Dios, me coloco En primera posición Y ya está Y un saludo Bueno, sí que es cierto Que después de haber tomado Esa curva como el culo Ya veis que poco a poco Me están alcanzando Es completamente real eso Pero bueno Si más o menos clavamos El resto del trazado No debería haber problemas Este trazado es algo más complejo, eh Como podéis comprobar No son líneas rectas Por el desierto como antes, eh Ahora estamos en este acantilado Quiera derecha continuamente Y es muy guapo, eh Muy guapo el G21 Sí, sí, señor Además las llantitas Que le hemos instalado Hombre, son cositas, eh Esa llantita Para un BBV actual Le quedan muy bien En serio Están muy guapas Creo que ahí dentro O está el señor O hay una ficha de estas, ¿no? ¿Recordáis que había fichas En este videojuego Que eran como coleccionables y tal? Ya veis que la carrera Está ganada Así que Sin más Creo que a estas alturas del vídeo Ya me puedo ir despidiendo Pero, explosión Faltan 5 kilómetros Bueno, de hecho no lo veis Porque lo topo con la cámara Ya os lo digo yo Faltan 5 kilómetros Sí, pero bueno Es un paseo Es un paseo Un domingo por la mañana Paseando a los niños Nos vamos al parque de atracciones Alguna cosita de estas Creo que no se ha entretenido Los niños han muerto Creo que no se ha entretenido, ¿no? Lo entretenido es hacer carreras Que por algo estoy en un Need for Speed Pero si me voy de paseo Al parque de atracciones Pues creo que a nadie le interesa ver esto Seguiré trayendo mods De Need for Speed actuales Que lo cierto es que hay poquitos Cuando sale un mod Para un Need for Speed actual Normalmente lo subo Porque es que vienen a cuenta gotas Y en este caso Es que lo tenía que subir Porque Joder, quiero decir Gira, coño Ahí está Es que estaba cambiando de cámara Quiero decir Cámara en primera persona Modelado exclusivo para el juego Ostras, tío Aquí detrás hay trabajo Y creo que el modder merece reconocimiento Así que nada Ahora sí que sí me piro Que ya queda un kilómetro Si os ha gustado lo dicho Podéis dejar un buen me mola Y nos vemos en próximos gameplays Cuídense Adiós Adiós En tu cara ¡Gracias!